Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal Quiero Cake Y bueno, se ha llegado esta fecha tan importante para todas las personas que están enamoradas Y por qué no, también de amigos, es decir, es tiempo de el día del amor y la amistad Y ahora tenemos este colpartivo con... Hola, hola mi gente linda y bella, mi nombre es Pau Para todas aquellas personas que no me conocen Y vengo del mundo de Pau, este es mi canal Quiero invitarlos, pero ante todo, quiero agradecer a mi amigo Quiero Cake Por el espacio y el tiempo y esta linda colaboración que estamos haciendo Muchas gracias amigo, es una hermosa manera de darnos a conocer Y bueno, yo también les traigo una riquísima sorpresa para chuparse los dedos Para consentir a nuestro ser amado, a nuestro novio, novia Para este 14 de febrero Pero también recuerden que no hay que esperar hasta 14 para consentir a nuestros queridos Babys, ¿a poco no? Bueno, los quiero invitar a mi canal Pasen, vean el contenido y ahora sí, suscríbanse Compartan nuestras recetas Que esto es lo que a nosotros nos ayuda Muchas gracias, bendiciones, nos vemos por allá Y bueno mis amigos, ella es nuestra querida Pau del mundo de Pau En la cajita de descripción te voy a dejar su link a su canal Para que lo visites y si te gusta su contenido, por favor te suscribas Pero si quieres aprender a hacer esta ricura que estamos haciendo Para el día del amor y la amistad Pues ya sabes, sigue viendo este tutorial Y bueno mis amigos, los ingredientes que vamos a ocupar para este pastel semidesnudo Son una cajita de mix para pastel yellow Una receta de betún, de mantequilla que ya está en nuestro canal Preserva de frutas, flores de tu preferencia Yo estoy usando de pasta de goma Pero tú puedes usar artificiales o inclusive naturales Y bueno mis amigos, aquí están nuestros simples ingredientes Que es una receta de betún Y una cajita Y yo usé tres moldes de seis pulgadas Y le puse una taza y un poquito en cada molde Para que se hicieran estos tres Y la preserva de frutas Y bueno mis amigos, aquí vamos a estar cortando la pancita de nuestros pasteles Que es lo más rico Pero desafortunadamente no los queremos en nuestro pastel Para que quede anivelado perfectamente Tenemos que cortársela Entonces así es muy fácil Así vamos a hacer con los tres Y ya que estén todos cortaditos La pancita vamos a regresar Y bueno vamos a buscar en que vamos a poner nuestro pastel Yo aquí estoy usando este disco que es de vidrio Pero tú puedes usar el que tú gustes Los de cartón están perfectos Y aquí vamos a ponerle un poquito De nuestro betún de mantequilla Y vamos a empezar a pegar nuestro primer nivel Y vamos a colocarlo en el centro Así Y vamos a presionarlo Para que se pegue a nuestra base Y bueno aquí tú vas a elegir el relleno Yo estoy usando esta ricura La verdad que sabe riquísima Porque tiene demasiada fruta Es preserva Y trae pues esas frutitas ricas Pero tú puedes usar el que tú gustes Y pues vamos a ponerlo sobre todo Lo que es el diámetro de nuestro pastel O nuestro pan Y aquí la cantidad que tú le quieres poner Pues es tu gusto Como siempre te digo Entonces aquí también Si tú gustas le puedes poner betún Que eso es lo que yo también voy a poner Y le da un sabor más rico Y de hecho también si quieres mezclar Lo que es el betún Y la preserva Para así solamente poner una cosa En el pan Pues adelante Eso es una buena idea Yo aquí pues lo hice diferente Pero no pasa nada Entonces así vamos a seguir haciendo Todas nuestras capas Acuérdate que son tres Y siempre al final Lo volteamos Para que quede lo lisito Hacia arriba Para que podamos poner el betún encima Sin problemas Y una cosa que se me estaba olvidando También no olvides Que cuando vamos a hacer La cajita de pastel Es importante Seguir las instrucciones Que dice atrás de la cajita Porque a veces Unos traen unas cosas Y otros traen otros Entonces siempre checa Atrás de la cajita Y sigue las instrucciones Perfectamente bien Para que te salga Este panecito Súper esponjoso Y súper rico La verdad que Así con la mermelada Así como lo estás viendo Así soy capaz de comérmelo Pero me tuve que sacrificar Y esperarme Para el final Y bueno Ya que armamos Nuestro pastelito Aquí yo estoy haciendo De seis pulgadas Y son tres Acuérdate Con solo una cajita Pero tú puedes hacerlo Del tamaño que tú gustes Y bueno Aquí ya vamos a comenzar A ponerle nuestro betún Y vamos a poner Acuérdate Un poco Porque es semi Desnudo Nuestro pastel Así que Vamos a ponerle En unas partes Sí Y en otras partes No Para crear el efecto Pues desnudo ¿Verdad? Entonces Yo lo estoy haciendo Semi Porque ya totalmente Desnudo Pues no se le pone Nada por los lados Más que en el medio De los niveles Y arriba Y a mí me gusta Con poquito Entonces es Semi desnudo Pero tú lo puedes hacer Como tú quieres Lo puedes poner De la forma que tú gustes Pero Así es como lo estamos Haciendo hoy Entonces Aquí vamos a quitar El exceso De betún Y Aquí vamos a ir jugando Si es que le quitas O le pones Y aquí El Semi desnudo Es Un diseño Rústico Así que Si se mira así Como Que se desliza Y se mira No sé Como embarradito O algo así Entonces Así se puede quedar Porque así es un look Que es rústico Entonces Pues Tú Haz tu propia creación Y bueno mis amigos Así fue Cómo quedó Nuestro pastel Súper bonito Aquí Si tú le gustas Dejarlo así Adelante Pero le vamos a estar Agregando unas flores De pasta de goma Que yo hice Y que Si ustedes gustan Aprender a hacer Estas bonitas flores De pasta de goma Pues simplemente Me dejan En la cajita De descripción Pero si quiero Mínimo 10 personas Que me digan Que si quieren aprender Y me dejan Un comentario Con puras florecitas Así Indica De que Si quieren aprender A hacerlas Son súper fáciles Pero si requiere De mucha paciencia Pero eso es lo que Vamos a estarle poniendo A nuestro pastel Entonces no olvides De que Vamos a tenerlo Que cubrir Con papel aluminio Por cuestiones De salud Y es que Esto vaya Pues Se va a meter En nuestro pastel Entonces no queremos El El otro Tape Floral Que toque Nuestro pastel Pero Pues en si No pasa nada Y bueno Mis amigos Así fue Como quedó Nuestro pastel Semi Desnudo La verdad Que se ve Riquísimo Y que Es súper Esponjocito Y súper Bonito Especialmente Para celebrar El día Del amor Y la amistad Con tu pareja O con tu amigo O con lo que Tú gustes Pero la cuestión Es de celebrar Así que Vamos a El tiempo Esperado Por mi Y espero De todos Ustedes El tiempo De probar Esta ricura Y la verdad Que ya No me aguanto Y así que Vamos a Empezarla A partir Y bueno Vamos a Partir Esta Ricura De pastel Y La verdad Que se me Antoja Mucho Comérmela Con un vaso De leche Bien frío Y Miren Como Se corta Muy fácil Porque esta Muy suavecito Y esponjocito Y super Delicioso Por en medio Y así que Ya me voy a callar Y voy a comenzar A probar Pero miren Como se mira Ya partidita Y se mira Muy 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 padre Entonces Vamos a Comenzar A probar Me gustaría Que estuvieran Aquí también Para darles Una rebanada Y un vaso De leche Super fría Pero bueno Espero que disfruten Todo lo que hacen Así como yo Disfruten hacerlo Puede ser muchísimo Que Dios los bendiga A cada uno de ustedes Y nos vemos El viernes Ya llego el viernes Y quiero comida Si te gusto Este video No olvides De compartir Dale una manita Arriba Y suscribirte A este Tu canal Quiero Cake Y no olviden De presionar Esa campanita Para que te lleguen Las notificaciones Cada vez Que subimos videos Los martes Y los viernes Y ya sabes Que son completamente Para ti Para ti Y ya sabes